Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en Xenoblade Chronicles 3. Vamos a continuar justamente donde lo dejamos, que hemos matado ya por fin al bichejo que estaba aquí. Que justamente terminamos con eso en el anterior gameplay. Y vamos para adelante, que tenemos que seguir. Dirígete al suroeste de la región de Fornis. Después de lo que vimos en el anterior gameplay... Que vimos ya como una especie de... Por cierto, lo vimos en la cinemática. Se verá por aquí el cuerpo. Eso no lo vimos, gente. Supuestamente el cuerpo estaba aquí, al lado del reloj. ¿Puede ser? No, esto es el reloj. El cuerpo... Que vio... Debería estar por aquí... O ahí. Pero no se ve. No sé si se verá fuera de la cinemática el cuerpo o no. Bueno, la cosa es que... Ya vimos como parece ser... Que los protagonistas vivieron otra vida. Son clones. Son recipientes. Por eso cuando mueren tienen que... Eh... Traerles de nuevo la vida. Y cuando son diez años vuelven al sitio para volver a reencarnarlos. Preguntas, preguntas. Que supongo que poco a poco... Iremos resolviendo con el paso de la historia. Como siempre. Así que se pone interesante esto, gente. Vamos a coger el container. Que tenemos por aquí. ¿En serio? Ya estamos. Vale. Cositas. Y ya tenemos por aquí. Por cierto, que esta es la parte de arriba. Que no podemos subir de momento. Así que... Para allá. ¿Esto podemos cogerlo? No. Está cerca, pero no podemos cogerlo. Vale. Ah... Entiendo que esta parte... La terraza de Seilas. Vamos a ver esto. Vamos a ver por aquí. ¿Tiene pinta de que salga aquí un enemigo grande? bastante. ¿Espirante? Tenemos ahí un... Una vena esta de Ether. Vamos a cogerla. Muy bien. Tiramos cincuenta y pico, eh. Vamos a tener prácticamente la misma. La cantidad. ¿Tenemos otra de tierra ahí? Sí, y con uno extrañito Vale, tenemos que estar por aquí, gente Vamos a ir cogiendolos Y enseguida seguimos Deberemos enfrentarnos ya Con tal chiquitín, ¿no? Si no, nos distraremos demasiado Deberíamos tener ya disponible esto Porque parecía que venía O él, o al quien convirtió en La bestia No sé Venga Vamos Ah, pues es el nivel 23 Y ya entregamos Vamos por la Ether Vamos cogiendolo todo, gente Bien Ataque más, ¿eh? Vamos a bloquearnos aquí Lateral No estés frontal, tío Se ha movido justo cuando nos hemos movido nosotros Lateral, ahora sí Ataque aquí, daño Tenemos regeneración Tenemos regeneración Bien, 600 Bien, 600 Se ha movido No se debe haber sido frontal Pero bueno Si Mio baja un poquito más de vida Nos... Invertiremos en 2 worlds, ¿eh? De 159 Pues vamos a convertirlo Si no me da tiempo Me lo ha costado ¿Levantar, amigo? Vale A ver ¿Qué pesados son estos grandes, eh? ¿Qué pesados son estos? Bien ¿Qué pesados son estos grandes, eh? ¿Qué pesados? ¿Qué pesados son estos grandes? No vamos a terminar ni siquiera en la cadena, venga, vamos a terminar en cadena, gente. Vamos a empezar por ella. Vamos a darle fuerte, ataque lateral, ¿estamos en el lateral? Yo creo que sí, no sé. ¡Hala! ¡Determinio! ¿Derribo? 25, yo creo que con esto llegamos, ¿no? Vamos, experiencia adicional, fijaos, eh. 298, 1300. Demuestra la acción, esta. No la tenemos aquí abajo, por cierto. La recuperación, a ver el impacto. 29. Vamos a darle. 41. Yo creo que con este llegaríamos. Al día crítico, jodete. Bien. Teníamos que verlo activado. No sé, puede ser. 363 extra adicional. 374 de experiencia extra. 387 extra, eh. 391, casi 400% más de experiencia. Y aquí va el tocho, gente. 36900. 400 extra. Aquí he buscado los modales de prácticamente la experiencia extra que el daño. Vamos, hemos tenido que subir un montón ahí. Vamos, subir de clase, subir de clase todos. Sí, fijáis. Nos ha venido muy bien ahí, eh. Nos ha venido... Francamente bien. A ver cómo vamos de clases. Bien, bien. Viene bien. Vale, yo creo que por aquí tenemos una más de Eter ahí arriba. Parece que sí. O abajo. Creo que aquí, por abajo, por arriba no es. Efectivamente. Estará abajo. Ah, no, está aquí, está aquí. Parece más pequeñita esta, eh. 51. 50. Pues prácticamente teníamos los mismos que que activamos la otra estación, eh. Creo que teníamos 55. Así que hemos conseguido lo suficiente Eter como para que... Venga. Ok. Pues por aquí no era más. Nos vamos a hacer la misión. Es que no está mal, gente. Es que con la cadena final y encima con el bufo de extra de experiencia que tenemos por la comida, ahí hemos tenido que subir bastante más de lo normal, eh. ¿Puedo subir por aquí? Yo que subo. Por aquí ya está. Aquí está el objetivo, gente. Y esta parte nos vamos con la sensación de tenerlo todo más o menos bien hecho. Así que... Que eso también es un lografico. Esto se está dando. No te voy a atacar, eh. ¿Qué ha pasado de ti? Muy fuertemente. ¿En serio? Mira, un campamento, gente. Vamos a pasar de él, eh. A ver, si me prestáis todos atención en un momento. Hemos entrado en territorio de Colonia Lamba. La probabilidad de encontrarnos con patrullas arneas es muy elevada. Antes de alentrarnos de lleno en sus zonas patrulladas, deberíamos hacer poner fuerzas, nuestras fuerzas al máximo. Esta todavía está tocada, eh, en el anterior gameplay. Mira, este con las piernas abiertas. Nada que objetar. Ni yo. Buena idea, Taiyo. Taiyo. Lance estaba ahí con las piernas bien abiertas, el colega. Vale, campamento. Vamos a ver qué nivel podemos subir, aunque ya lo hemos hecho, gente. Nivel 30. Vale, esto está muy importante, sube el nivel 30, porque le podemos poner un nuevo accesorio. Eso nos va a venir muy bien. Nivel 30 ya, eh. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, gemas, ¿podemos comprar alguna más? Podemos hacer ya forjarlas de menos que nos falta de uno. Todavía no. Tampoco, tampoco. Hugo de carmesite pirnax. Supongo que será eso de las pirañas o qué. ¿No se puede hacer algo así como que te filtre las que se puede? Parece que no. Esta sí podemos crearla, eh. Las cuatro, eh. ¿Y esta qué es? ¿Qué edad? La ave generada por arte es un 27%. Mira, el 27% no está mal. Esa para los géneros no está nada mal tampoco. Creo que hablar no nos va a hacer falta. Descansar, descansar, pero esa es la historia principal. Supongo que habrá que hacerlo para hacerlas de cinemática o ver lo que... Efectivamente. Esta es la que sale en la portada, o sea, en la contraportada de... De la carátula del juego. Esta hoguera, o es lo que parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, 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 no, no. 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 No, no.